Vengo a pedirte que olvides los rencores Que me aceptes y perdones mis errores Te lo suplico Regresa a nuestra casa La soledad me mata y me ahogan los licores Que a tu ausencia le dedico Te cuesta creerme de nuevo Culpable soy de esta agonía Te doy mi corazón en garantía A ver si así puedes creerme Que te quiero Endulzame lo amargo Lavando entre mis brazos sin parar Podemos entre sábanas revueltas Con un beso y algo más Endulzame lo amargo Prendido de tu piel quiero llegar Que el puño no se entraña mi tormenta Que arde el fuego de tus manos al tocar Música Te cuesta creerme de nuevo Culpable soy de esta agonía Te doy mi corazón en garantía A ver si así puedes creerme Que te quiero Endulzame lo amargo Endulzame lo amargo Cabalgué entre mis brazos sin parar Rodemos entre sábanas revueltas Con un beso y algo más Endulzame lo amargo Prendido de tu piel quiero llegar En puño en tus entrañas mi tormenta Por favor sofoca en mi este temporal Música Gracias por ver el video.